Tú mereces la gloria Tú mereces la honra Alabanza y poder delante de Ti Alabanza y poder delante de Ti Tú mereces la gloria Tú mereces la honra Alabanza y poder delante de Ti Alabanza y poder delante de Ti Porque Tú eres digno Porque Tú eres santo Porque Tú eres digno Porque Tú eres santo Mereces la gloria Mereces la gloria Mereces la honra Tú mereces la gloria Tú mereces la honra Alabanza y poder delante de Ti Alabanza y poder delante de Ti Tú mereces la gloria Tú mereces la gloria Tú mereces la honra Tú mereces la gloria Porque Tú eres santo Porque Tú eres santo Porque Tú eres digno Porque Tú eres santo Porque Tú eres santo Porque Tú eres santo Porque Tú mereces la gloria Porque Tú mereces la gloria Porque Tú mereces la gloria Tú mereces la gloria a la paz y poder delante de ti, a la paz y poder delante de ti, porque tú eres santo, porque tú eres digno, porque tú eres santo, porque tú eres digno. Santo, 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 tú eres santo y mereces la gloria. Mereces la honra. Tú mereces la gloria. Tú mereces la honra. Alabanza y poder delante de ti. Mereces la gloria.